Los asesinatos de tres colombianos en Buenos Aires serían parte de una vendetta entre paramilitares. Carolina María. María Cristina, dos periódicos argentinos aseguran que detrás de las muertes estarían hombres del extraditado macaco y de alias El Loco Barrera, quien según esas informaciones estaría en ese país. Según el diario El Perfil de Argentina, Daniel El Loco Barrera estaría en ese país y estaría detrás de los crímenes de tres colombianos en Unicenter y San Fernando. El artículo dice que según informes de inteligencia de Colombia, se enteraron el pasado lunes 23 de febrero, día en el que fue asesinado Juan Sebastián Galvis, que Barrera estaba en Argentina negociando su entrega a autoridades internacionales. El periódico cita a una fuente no identificada de la policía colombiana. Tanto El Perfil como El Clarín aseguran que los narcotraficantes están abriendo mercado en ese país a donde llegaron refugiados varios paramilitares desmovilizados. Los diarios reportan que la muerte de Héctor Edilson Duque, alias Monoteto, la de Jesús María Alejandro Sánchez, el primo, y la de Juan Sebastián Galvis, son producto de las luchas internas de grupos narcotraficantes integrados por miembros de grupos paramilitares. Involucran también a Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, extraditado a Estados Unidos en 2008, y que según la información también estaría involucrado en los asesinatos. Las autoridades argentinas aseguran que los capos ordenaron la primera tanda de muertos, y que ahora los segundos de los extraditados serían los promotores de la vendetta.